Os decía, Liberty tiene intención de comprar MotoGP. Le va a costar unos 4.000 millones de euros aproximadamente. Ya sabéis que el pasado mes de septiembre Liberty compró una empresa que se llama Quint Evans. Quint Evans es una empresa que ya estaba vinculada en su momento con Liberty. Era quien llevaba todo el tema del Hospitality VIP del Mundial de MotoGP. Además, como os dije en su momento, del evento de la NASCAR en Chicago. Trabaja también con la NBA, con el All-Star Game, con también el NBA Summer Campus y con el Día del Draft. Todo esto trabajando con VIPs, con invitados para asistir a esas historias. Además, también llevan, entre otros, el Open Tennis de Australia, en Melbourne. Bien, pues como digo, esta empresa, Quint Evans, que ya compró en septiembre del año pasado Liberty, sería en principio la que llevaría todo el destino de MotoGP. Es decir, al haber comprado la empresa y trabajar de forma independiente, Liberty y Quint, Quint va a ser la que cuando Liberty absorba Dorna, compre Dorna y su empresa madre, Bridgepoint, por 4.000 millones de euros, será Quint quien lleve todo el control del Mundial de Motociclismo. Se habla de que no solo se va a hacer una oferta por MotoGP, sino que Liberty también va a comprar el Mundial de Superbikes y MotoE, que son las otras dos competiciones que controla Dorna. Más nota, MotoGP, World Superbikes y MotoE es lo que quiere comprar Liberty. Lo llevaría Quint Evans y de esta forma tendrían un control absoluto de todo lo más importante de momento a nivel de motor. Me refiero, evidentemente, le faltaría comprar el WEC, le faltaría comprar el Mundial de Rallys, le faltaría comprar la IndyCar, pero eso ya, evidentemente, queda muy lejos. Lo que sí va a controlar es las grandes audiencias, porque se lo va a quedar todo. Va a controlar los derechos de televisión de MotoGP, del Mundial de Superbikes también se hace falta, y de MotoE, y con eso va a cerrar un círculo donde se va a hacer todavía más potente y más fuerte Liberty. Como digo, controlar todo y cada uno de esos campeonatos. MotoGP, World Superbikes, MotoE, además de la Fórmula 1. Una Fórmula 1 en la que se vienen cosas. Ah, por cierto, lo que hemos dicho antes, el tema de Liberty si compra MotoGP, se va a cerrar la próxima semana, y es posible que se esperen anunciarlo dentro de dos cuando se dispute el Gran Premio de las Américas en Austin. Gran Premio de MotoGP en el circuito de Austin, allí lo harían oficial, aunque se cerraría la próxima semana. Bien, pues hay que estar muy atentos a los próximos días rumbo al Gran Premio de Suzuka, porque siguen habiendo movimientos muy importantes en la pugna FIA Liberty. Ahora que hablo de Liberty, os pongo encima de la mesa lo que está sucediendo. La pugna FIA Liberty por el control del Mundial de Fórmula 1 sigue adelante, van a haber más episodios que conoceremos próximamente. Y no olvidéis que sigue en marcha esa denuncia que Susie Wolf hizo contra la Federación Internacional de Automovilismo en Francia por difamaciones. Por un lado, tenemos Liberty luchando de frente o como queráis contra Mohamed Benzulayem, y por otro, frentes abiertos como el de Susie Wolf y otros que pueden aparecer. Dirás, ¿otros? ¿Cómo otros? Esperaros que en esta historia de la pugna por controlar el Mundial de Fórmula 1 todo puede pasar. Tal vez luego al final levantan el pie y esperan una reacción de Mohamed Benzulayem, pero hay más historias preparadas para eliminar de raíz las dificultades y los problemas que están poniendo en estos momentos por parte de la Federación para llegar a un acuerdo de cara al Pacto de la Concordia. Que es algo que Liberty quiere cerrar ya este año, sí o sí, pero es que antes hay otro eslabón perdido en la cadena que se llama Reglamentos para el 2026. No va a haber un solo movimiento para cerrar el Pacto de la Concordia hasta que la Federación Internacional de Automovilismo coloque encima de la mesa en el mes de junio el borrador para el reglamento deportivo y técnico del Mundial de Fórmula 1 a partir del próximo 2026. Cuando los equipos tengan ya ese primer borrador a partir de ahí habrá más movimientos, más decisiones y podremos conocer si la Fórmula 1 puede seguir o no como la conocemos actualmente o este año antes de acabar el 24º Gran Premio del Mundial, conocemos qué va a pasar con o sin FIA en el Mundial de Fórmula 1. Van a esperar a eso, a que la FIA haga su trabajo, a que la FIA corresponda en principio a lo que cobra cada año, una buena cantidad que cobra cada año por reglamentar. Ya sabéis que Mohamed pide 20.000 millones más para poder ser más ágiles, más rápidos y no tardar hora y media o dos horas en dar una decisión, en realizar un comunicado oficial con una sanción. Bien, pues esos 20.000 millones de momento Liberty no los quiere utilizar en la FIA. Ya sabéis que de entrada va a utilizar 4.000 en torna para comprar el MotoGP, que es mucho más rentable que pagarle 20.000 a la Federación Internacional. Con lo cual, mal veo esa solución que pide Ben Sulayem para que todo vaya correcto, que no existan más problemas entre Liberty y la Federación.